El combo sigue llamando, los títeres no aguantan la espera, hasta las gatas están fronteando, de nuevo a romper la carretera. Oki sale pa' Gosto, dicen que mi lápiz es el más cosco, después de este Rimi, papá súbeme los costos, hay gente puesta pa' mí, que yo ni conozco, debe ser por el piquete, que el más chuleta que el coco. El combo lo tenemos, a nadie le tenemos, que la calle es de nosotros, eso sí, ya lo sabemos, lanzamos todos los culos, las botellas nos bebemos, si mi vida está en peligro, hasta en plaza te metemos. Era normal, este tema sí que va a sonar, como cuando Héctor partió a Don Omar, como Santa Cox, como Tisterito, estoy como D.O. culpable de todos los delitos, el mundo es tuyo, lo viste en la película de Montana, el doctor se lo dijo a mi mamá en el sonograma, señora venga a cama y da a su hijo, no lo creo, tiene cinco meses y me está sacando el feo. Estamos en la movie, los chavos, los chocho y las letas, tambores no se usan veretas, el miedo lo dejo en la gaveta, y el mundo puñeta. Estamos en la movie, los bachis, los jacky y las cuarenta, los menores son 270, por eso en la disco nadie inventa, que paguen la renta. El jefe de la ruta en la calle, ya no me quitan la lupa, siendo tique con facilidad, la guagua llene puta, mi isla bella, tu casa sin dejar huella, pero en la fe desde Colman, tienen al testigo estrella, me escuchan y se ocultan los bichotes de la urba, ustedes corren todo esto, pero en dos chancletas azurdas, y ando con mis hermanos, yo no mezclo con partner, pa' la chocha en los cascos, no te venden party line, él es el mismo, el cabrón que cuando se pegó, los puso a trabajar sin descansar, en el estudio a to' los brincacursos, bájate el finger pa' las paletas, yo no soy un capítulo, yo soy la serie completa. Yo sigo la movie, los chavos los toto y la teta, y nunca yo suelto la herramienta, pa'l fantasma le vuelo la careta. Llevo el que entra haciendo ruido, las ondas expansivas del sonido, las voces traspasan puertas, los versos explotan oídos, yo soy la proyección de to' lo que nunca he vivido, abuelas to' los trajes, no es Robert De Niro, mis Gander son elegancias, adicto al tiro de corta distancia, y si te quedas vivo, hasta en las ambulancias, rochamos y te las volcamos, aquí lo que empezamos, terminamos y vamos hasta casa de tu man, si es que no te encontramos, dejen que la linterría, lo dicen todos los días, pero es que el intento de ganar, corre en la sangre fría, la gente mordía, voz y ferro, chen, da cosas mías, pero ronco de duro mi tema, y nadie lo porfía, no hagan que me desubique, y pase por tu bloque echando pique, que se van tus indios con todo y cacique, aquí no hay ninguno que el flow más chique, siga Mr. Consistencia, el de rimas con flow de chicle, estamos en la movie, los chavos, los chocos y las tetas, tambores no se usan peretas, el miedo lo dejo en la gaveta, pero el mundo puñeta, estamos en la movie, los bachis, los jequis, las cuarenta, los menores son 270, por eso en la disco nadie inventa, que paguen la renta, oye Pinto, quite el autotune y déjame el delay, que lo que hacen en un tema, yo lo hago en un 16, siempre me acuesto y me pregunto, por qué me dirán el rey, y es que estoy como Lebron, de superior pa'l NBA, el hack, y el que no aguante la presión, que en back, estamos bajo cero, y andan sin jack, que no pierdo el equilibrio, salgan desembarras de aluminio, que por eso tiran regular, yo siempre tiro premium, que bajo sigo vivo, siempre hay muerte cuando escribo, del superintendente me ordenó un operativo, desde el callejón hasta los Milton, no bebe mosquitos, ustedes con puta, yo con las Kardashian en el Hilton, andamos en caravana, huele bicho, pórtate bien, porque si faltas mea, te vamos a sacarlo, el y el prometo, nuevas cortas, nuevos rifles, nuevas mañas, el nuevo candidato, este es mi cierre de campaña, pucho, ando con mueca negro y rojo, combinado como Jordan y Pippen, pa'l tiempo de Chikoko, ando con el mueca negro y rojo, combinado como Jordan y Pippen, yeah, muchachito que tú haces, llegaron los secuaces, dicen Goku de seguro, se está dando los pases, demasiado de muchas letras, dentro de solo un minuto, no canto por dinero, cabrones, me lo disfruto, este es mi hobby, lo traten de ir al día la COVID, me quedo en un motel, las mujeres llenan el lobby, punto 10, con las guachos, las piqui, las endo, me suben la presión, pero me siento estupendo, y dice uno, dos, dos, probando, yo ando bajando, desde Nueva York hasta Orlando, en un carro misterioso, en el baúl, un par de gozos, si me pillan, no quiero fricos, escúdeme en calabozo, patinen, que mis negocios caminen, nacido y criado, en la ciudad del crimen, en 35% seguimos viviendo bien, Jesucristo está conmigo, contra mí, tú dime quién, boy, ah, you know who's the boss, man, soy producto de las calles más peligrosas de Puerto Rico, lo tengo trancado como capa y diablo para los hocicos, tragando amargo entre las nubes de penas de Newport, me ven matando el tiempo, con el Rolex y el Hublot, soy la estampida del Serengeti, mundial mi Petty, cash, lo tiro al aire y parece confetti, haz una huelga imagen, estás falto de billetes, tú formas un motín cuando me ves con el piquete, avanza ya, dímelo, ven y a esta gente que busquen trabajar y en Dennis, que vayan a hablar, si no hagan la fila en full locker, que voy y le pago la tenis, líder nazi, y ni más y ni más, quién quiere que lo bule, como el rock viene en Guantanamo, los rotores los ponemos a bailar como el Creeper, si le sacan la Griffin y le vacían los full Clippers, este verso de misión, pa cambiarte el panorama, soy el primero que se va, por eso es que el con vos me llama, de guau, el Paisy, el Cerebellion, el Mueca, el Mueca, mucho en dolor de muero, el Farruko, Dio, el del Contral, es el Sica, ¿qué es el? ¿dónde se escribe la fucking historia? ¿Dónde se escribe la fucking historia? ¿Dónde se escribe la fucking historia? siempre, 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 ay, no te guille el E.Y., sería el cirujano, ¿viste? como que habemos la monotomía, un psicólogo, Menex, díselo, elevil, pavien, chule, la muerda de casa, papi, la 65 Infantería, frioxki, el nuevo himno de la calle, papi, aquí no se falle una línea, el Má que escribe, la jodienda, dile blanca, yo al del Mickey, Freestylemania.net Seguí, se acabó la monotonía El género es tuyo Canales